En el Evangelio de este día domingo, escuchamos que, cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les respondió, Les aseguro que ustedes me buscan, no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello. Ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió, La obra de Dios es que ustedes crean en Aquel que Él ha enviado. Y volvieron a preguntarle, ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió, Les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió, Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Después de la multiplicación de los panes, la gente sigue a Jesús. Jesús, es lógico, Él ha saciado su hambre. Pero Jesús aprovecha esta situación para llevarlos más allá. No quedarse solamente con el alimento físico que les ha dado y poder descubrir en Él aquel que es capaz de darle el pan de vida eterna. Así, su camino se transforma en un itinerario de liberación. Las personas, como nosotros hoy, son invitadas por Jesús a preguntarse qué buscan realmente. ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Qué esperamos de Él? Quizás solo estemos buscando una respuesta temporal al hambre, a un problema o una necesidad de este momento. Al contrario, Jesús nos llama a una relación fuerte con Él. Una relación de la que podemos nutrirnos y que se convierte en fuerza para atravesar cualquier tipo de situación, por difícil y agotadora que sea. Esto es lo que significa entonces creer en Él. ¿Qué debemos hacer? Es la pregunta que le hacen a Jesús y es nuestra pregunta hoy. El Señor no nos indica acciones específicas, sino que nos pide que hagamos todo junto con Él. Creer en Él significa confiar en la acción de Jesús en nuestra vida, incluso cuando nos parece imposible, incluso cuando Dios nos parece silencioso o cuando su presencia nos parece oculta e ineficaz. Este alimento, esta relación con Jesús es pan gratuito, dado a todos, especialmente a los que tienen más hambre. Por eso, la condición fundamental es darnos cuenta de que tenemos hambre, es decir, que necesitamos que alguien nos dé de comer, porque no somos autosuficientes, somos criaturas que necesitan de su Creador. No podemos caminar con hambre bajo el sol, danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Y recemos juntos esta oración, Señor, que siempre tengamos hambre de este pan, que siempre reconozcamos que necesitamos de Ti. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. No podemos caminar con hambre bajo el sol, no podemos caminar con hambre bajo el sol, danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Amén. Amén. Gracias por ver el video.